El tropezón inesperado de Handersel. Una obra del azar le cambió la vida y no solo a ella, sino también a Keran Bursin. ¿Qué es la ficción? Una estética y armoniosa, Lofi Sinder cuenta la historia de Serkan y Eda, dos personas de realidades completamente opuestas que se sienten poderosamente atraídas la una a la otra. La historia fue girando de argumentos hasta causar un conflicto un tanto extraño. Serkan perdió la memoria y borró todo tipo de recuerdos vividos con Eda. Pero ella no se quedó atrás y también optó por olvidarlo, al menos por ahora. Una de las cosas más llamativas que tiene Lofi Sinder es que la dupla, que tanta química ha generado, trasciende la pantalla. Handersel y Keran Bursin, los actores que interpretan a Eda y Serkan, están juntos y muy enamorados. Pese a que sus personajes no estén transitando el mejor momento de sus vidas, los actores sí lo hacen. Presumen de una complicidad única y de una afinidad que va mucho más allá de la amistad y el compañerismo. Confirmaron su romance y amor, como así también se han expresado muy felices de poder vivirlo en este momento de sus vidas. Además, ha resultado muy beneficioso para la serie ya que las promociones han venido solas. La ficción turca es uno de los productos más vistos hasta ahora y el éxito que ha causado la pareja de Eda y Serkan duplica su tamaño con este romance confirmado. Pero la historia de nuestros protagonistas de la vida real también ha tenido sus palos en la rueda. Handersel estaba comprometida con el músico turco, Murat Dalkilik, desde 2017. El 2020 la tomó por sorpresa con la grabación de Lofi Sinder, donde conoció a Keran Bursin. El resultado de lo que pasó en esa unión ya está a la vista, el amor venía por los aires, no por la música.